Bueno, nos encontramos con un número de 762 evacuados a esta altura del día, de los cuales 127 están a cargo del Comité de Emergencia. Predomina lamentablemente dentro de los evacuados los niños, y eso es de lamentar. Y hay realmente una preocupación constante en Paisandú, en razón de que el río no ha mermado, al contrario. Y en las últimas horas se presenta con una altura frente a las costas de Paisandú de 7 metros con 66 centímetros. Y Salto Grande sigue largando aguas abajo la misma cantidad de agua que lo venía haciendo en las últimas horas. Equivale a decir que si ha habido algún compás de espera en un par de horas con respecto al crecimiento que venía sucediéndose a razón de 2 centímetros en la hora, ahora está medio estacionario ese número, pero tememos que en las próximas horas va a seguir creciendo porque está anunciado. Precisamente para el día de hoy el pico mayor decreciente frente a las costas de Paisandú. ¿Podría llegar a los niveles del 2009? Esperemos que no, aunque los anuncios no son nada buenos. Se podría estar con unos 8 metros y eso realmente perjudicaría y llegaríamos a un número mucho más elevado aún en lo que tiene que ver a evacuados.